Hola, hola de nuevo. Este es mi segundo vídeo. En el vídeo anterior os hacía un tag sobre 10 cosas sobre mí para que me conocieseis, conocieseis un poquito, ya que era que empezaba en YouTube. Y bueno, mi segundo vídeo, vengo con un haul, mini haul de marzo, para enseñaros unas pequeñas compritas que han sido bastante poquitas, porque, bueno, sí que es verdad que en febrero sí que compré rebajas, pero yo creo que ese vídeo ya está pasado, así que no creo que vaya a enseñar nada de rebajas, a no ser que me pidáis que os enseñe las compritas, yo soy una mandada y yo haré otro vídeo enseñándoles las compritas de rebajas. Así que bueno, si queréis ver las mini compras que he hecho, seguir viendo. Bueno, empezamos. Yo estuve buscando muchísimo tiempo unos botines cutout, ya sabéis que es una de las tendencias más pulsadas, no por mucha gente, pero sí que es verdad que se ha visto en muchos canales, en muchos Instagram, son las potitas abiertas en los lados con hebillas, ¿vale? Hebillas, ya sean hebillas de plata o doradas. Bueno, las mías son estas, ¿vale? Son así. Tienen un tiro bastante cortito, no son altas, tienen un pequeño tacón que le hacen un poco forma de bota de cowboy. Como podéis ver aquí, tiene el agujero, ¿vale? Que la caracteriza como bota de cutout y dos hebillas color doradas, ¿vale? Aquí detrás tiene la apertura esta, para no tener que abrir las hebillas de los lados. Entonces tenemos la pequeña cremallera que nos facilita la introducción del pie, ¿vale? Y bueno, la otra parte es esta. Me costaron muy poquitas, me costaron 19,95. Yo vivo en Murcia. Aquí tenemos una tienda que se llama Reche, ¿vale? Es una pequeña franquicia, pero no se podría decir franquicia, porque hay unas pocas tiendas en Murcia y creo que no hay en otras provincias. Así que, bueno, la pillé, son una ganga, son una imitación de otro botinet y estoy súper, 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 súper contenta con ellas, porque son bastante cómodas. El tacón es bastante blandito a la hora de andar, parece que andas con deportivas, o sea, es una pasada. Y combinan con todo. Tengo fotos subidas con ellas en Instagram. Por si queréis, echarle un vistazo. Vuelvo a poner mi Instagram en la cajita de información, o podéis verlo en el vídeo anterior. Otra de las compritas de este mes han sido, como ya enseñé en el vídeo anterior, bastante, bueno, algunos productitos de Essence, ¿vale? Ha sido este rímel de Essence, Get Big Lashes, que la verdad que tiene una muy buena, me gusta bastante porque te deja las pestañas, si le sabes domarlas, las dejas súper largas y súper separadas unas de otras. Así que me costó 1,29€ y lo veo en una pedazo de ganga para un rímel, sobre todo la gordura y el tamaño que tiene, que es bastante grande. Luego, por otro lado, compré también pintauñas que los pude coger a 1,29€, que también es de la marca Essence, ¿vale? Aquí tenemos el 59, son de Color & Go, los típicos pintauñas de Essence que venden en las tiendas y creo que no los vais a poder, no se enfoca la cámara. Así que, nada, yo os digo los números de los tonos y este es como un púrpura, es el número 62, ¿vale? Es una pasada, este es un rosita, no sé cómo deciros, rosita oscurito, es el número 85 y luego tenemos aquí como un verde metalizado con diferentes tonos entre verde, dorado, no sé, una pasada también y es el número 83. Por otra parte, también compré el quita esmaltes de Essence, que este no lo recomiendo, no me gustaba mucho, como quita la... no quita muy bien la laca de uñas, así que creo que lo terminaré y no lo volveré a comprar. Bueno, una de las cositas que yo deseaba súper, súper muchísimo de hace mucho tiempo eran estos maceteros, ¿vale? de Ikea. Yo hace poquito le pedí a un amigo que me comprara uno junto con el farolillo, ¿vale? junto con el farolillo y fue una pasada porque, bueno, el farolillo cuesta 3,99 en Ikea y el macetero cuesta 2,5. Pero lo que no se dio cuenta él cuando fue a por los maceteros es que dentro de este había otro, así es que, bueno, la chica tampoco se dio cuenta y compré, bueno, me trajo 2 maceteros por el precio de uno. Así que, bueno, la verdad que tengo algunas brochitas metidas en uno, pero le estoy metiendo lo que voy pillando y me gusta bastante como se ve en el escritorio y estoy bastante contenta. Y por este mes, de momento, han sido pocas las compritas, sí que es verdad que estoy a la espera de un pedido de buying coins que me llegará más tarde, porque lo he pedido hace 2 o 3 días y vosotras, no sé si habréis pedido alguna vez buying coins, pero es una página que tarda entre 3 semanas a un mes en traer las cosas. Así que ya haré un haul de lo que pedí, han sido 5 cositas por el precio de 8 euros y pico o algo de eso en total, o sea, es una pasada. Estoy esperando a que me llegue todo en buenas condiciones y que no haya ningún problema, porque sí que es verdad que he oído algunas quejas de otras chicas que han pedido y les ha llegado o no les ha llegado y han tenido que reclamar, les han puesto el dinero que habían gastado en coins, así que no sé qué va a pasar. Pero bueno, yo cruzo los dedos y bueno, y nada, así que ya haré un pequeño vídeo cuando los tenga y si no, supongo que subiré algún vídeo antes de eso, porque de aquí a 3 semanas o un mes supongo que subiré algún que otro vídeo de lo que me pidáis, así que os pido que me digáis de qué os gustaría que hiciera vídeo, si fuera de un conjunto, de un haul, bueno un haul no porque acabo de hacer uno, de no sé, de un review, de algo, lo que me pidáis, ¿vale? Así que nada, os mando un besito muy grande y hasta pronto.